Amigos de la glotonería, bienvenidos a una receta más, tiradito de huachinango para ustedes. Buenísimo para la cruda, como siempre lo recomiendo, y también para una cena excepcional, si quieren quedar muy bien ahí con la pareja, quieren romancear. El pescado que estamos utilizando es un huachinango. Voy a cortar pedazos mucho más chiquitos, porque lo que queremos es que uno lo pruebe con palillos japoneses. La preparación tiene que ser muy sutil, siempre respetando el sabor del pescado. Eso sí, se los voy a pedir que lo compren fresco, que no sea un producto congelado, y sobre todo que lo preparen 10, 15 minutitos antes de que lleguen los invitados. El ingeniero ya nos hizo favor, miren nada más que hermoso. Cuando quiere, se pone las pilas y hace las cosas bien. Primero, en lugar de limón, tenemos limón japonés, es el yuzu. No se preocupen si no lo encuentran ahí en alguna tienda oriental. Lo que no queremos es que quede demasiado agrio. No, de repente pecamos en ponerle limón a todo. Chile cuaresmeño, el chile cuaresmeño en rodajas muy, muy pequeñas. Tenemos cebollín, vamos a utilizar algunas ramitas para decorar y para darle ese toque también que estamos buscando. Y por último, limón amarillo. Primero, a decorar, a pintar, a crear, a explorar y a divertirse. Entonces, ponemos en uno sí, en uno no. No, no es muy picante. Entonces, no hay problema. Después, el yuzu, yo lo que hago es no ponerlo así, ¿no? Realmente lo que queremos es unas breves pinceladas. Sal gorda, por favor, sal de mar. Ahí esparzanla a su gusto. Y por último, esto, la verdad es de las mamarrachadas que yo hago. No hay problema si no lo consiguen. Este es un brote de tomillo limón. Un poquito de ralladura de limón amarillo. Que no toque lo blanco. ¿Por qué? Porque lo blanco es donde está lo amargo. De esta manera, ustedes saben que únicamente es agrio y no hay nada de amargo en su platillo. Ahora toca la cara guapa y angelical que hago cuando pruebo mis platillos. ¡Ay, papá! Señores, esto es La Glotonería. Yo soy Andrés Ibáñez. Muchas gracias. Disfruten y exploren en casa. Hasta luego.